En este 2015, prepárate para un viaje que cambiará tu vida. Universo 1420 te invita a Tierra Santa en un extraordinario recorrido por Egipto y sus pirámides, el río Nilo, el monte Sinaí, Jerusalén, la tumba vacía, el Gólgota, el muro de las lamentaciones, el monte de los olivos, el mar de Galilea y muchos lugares más que te harán vivir una experiencia inolvidable. Desde junio 24 hasta julio 7, incluye boletos aéreos, hotel, transportación, entrada a los lugares, desayuno, almuerzo y cena. Haga su reservación ahora. Para más información puede llamar al 561-278-1420 o al 561-642-2782. En este 2015, viaje a Tierra Santa. Te invita a Universo 1420 y aproveche un precio súper especial al 561-278-1420 o 561-642-2782.